Bueno, ya que vimos a Sergio Sánchez, valdría la pena dar una recorrida a lo que será la nueva mexicana de aviación, algo de lo que nos habla la doctora Rosario Avilés. Rosario, buenos días. Muy buenos días, amigos, de Entorno al Dinero. Hoy les voy a platicar de la nueva empresa de aviación que va a ser la Secretaría de la Defensa y a la cual, pues teóricamente le van a poner el nombre de Mexicana de Aviación. Todavía no está claro en qué momento se van a dar la adquisición de los activos, porque recordaremos que hace unas semanas el gobierno federal puso una oferta para los trabajadores de la extinta empresa mexicana de aviación y pues ahí está esta oferta de 817 millones de pesos para adquirir la marca mexicana de aviación y algunos activos que estaban todavía ahí pendientes, como algunos inmuebles, dos simuladores ya algo antiguos y también una base de adiestramiento. El asunto es que este asunto se puede empantanar porque todos los trabajadores, cada grupo por su parte, pues puso una serie de demandas y hubo laudos de jueces que implicaron embargos distintos y uno de estos grupos es un grupo de jubilados que tiene un laudo a su favor y que le condena a pagar a la sindicatura de la quiebra 400 millones de pesos para este grupo de 453 jubilados y ellos específicamente se han negado a quitar el embargo, mientras que todos los demás sindicatos y grupos pues están anuentes, ya los han retirado, pero por esta razón todavía no se concreta. Hay además otro asunto porque nadie sabe quién va a pagar ese dinero, de dónde va a salir, no está en el presupuesto de egresos de la Federación de ninguna secretaría considerado este desembolso de 817 millones de pesos. Entonces el tema pues va a ser complicado todavía y mientras tanto la Secretaría de la Defensa ha estado analizando pues qué tipo de aerolínea va a sacar adelante y hasta donde se sabe se tienen dos opciones. Una sería una empresa troncal y esto nos referimos a estas empresas que operan casi todas en rutas de ciudad a ciudad, de ciudades grandes. Hay específicamente ocho rutas donde todos están y que son las más competidas y hablamos de la ruta a Monterrey, la ruta a Tijuana, la ruta a Cancún, la ruta a Vallarta, a Guadalajara y este tipo de ciudades grandes. Y por otro lado pues si se hiciera una empresa troncal entraría directamente a competir con las tres grandes aerolíneas que hoy están en el mercado que son Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Del otro lado está el análisis que se ha hecho para una aerolínea más bien regional. Esto significa una aerolínea con aviones pequeños que justamente vaya dedicada a conectar ciudades pequeñas. Pues todavía está en la mesa esa distinción, aunque parece ser que pues por el momento ya se han inclinado por el lado de la troncal. Ya estaremos reportándoles sobre eso. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno...